Oración de la mañana de hoy miércoles 30 de noviembre de 2022 Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz A toda la tierra alcanza su pregón, y hasta los límites del orbe su lenguaje Salmo 18 Te adoro Señor Dios único y verdadero, te adoro con sinceridad, porque de ti depende todo De tu santa voluntad depende mi vida Te glorifico, grito tu nombre, te llamo con fervor Porque sé que me escuchas, sé que estás atento a mis alabanzas Bendito seas mi Dios, bendito seas por siempre mi Señor Mi Padre amable, mi Maestro perfecto Ten piedad Señor Humillada mi alma, se presenta en esta mañana ante ti, porque está manchada por el pecado Desea quedar limpia y digna de ti, por eso implora tu perdón Perdónala Señor, está arrepentida de haber sido egoísta De haber causado dolor, de haber olvidado las obras de misericordia De haber malgastado su tiempo Te agradezco Señor Señor mío, gracias por todo aquello que pusiste en la tierra La humanidad, la flora, la fauna, los recursos hídricos y todo cuanto está creado Para mi beneficio Gracias por todo Señor Ayúdame a conservarlo Para el socorro de las futuras generaciones Gracias por crearme libre Por permitirme hacer mi voluntad Aunque eso signifique Que me olvide y te cause sufrimiento Te pido Señor Padre bendito Te pido por los agonizantes Asístelos en sus últimos momentos Concédeles una santa muerte Ayúdales a soportar con paciencia sus dolores Libéralos de todos sus tormentos De todo apego De toda culpa Que les impide ser libres Toma su mano Padre misericordioso Que sienta tu presencia Que sienta el inmenso amor que tú le tienes Y que se deje impregnar de tu misericordia Te entrego Señor Dios todopoderoso Te entrego a mis seres queridos Recibelos en tu regazo Abrázalos con tu misericordia Dales el perdón de sus pecados Protégelos de toda tentación Libralos de todo peligro Y dale sabiduría para que comprendan tu palabra Para que busquen su santidad A ti Madre Santa Virgen María Intercede Señora para que llegue a mi vida la alegría Amén Que tengas un maravilloso día Nuestra Madre Celestial Interceda por nuestras intenciones Y la bendición de Dios nos acompaña y proteja En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén C yetaña D VE